¿Qué pasa artistas? ¿Qué marcha me lleváis? Bienvenidos a otra videoreacción del último corto de Shadowlands, el más allá. Esta vez se trata del segundo, Maldraxxus, y en él vamos a ver la versión en español de Latinoamérica, la versión española, pero de español de Latinoamérica. Para ver qué tal ha sido la traducción y el doblaje. Ya sabéis que me gusta compartir este tipo de vídeos y Tules no lo voy a subir en... O King of Fails, no lo voy a subir en ruso, la versión en ruso o en portugués, que te quede claro, porque no entiendo ese lenguaje, ¿vale? En fin, vamos a ver qué tal ha quedado, cambiamos de escena y a ver qué tal es. La verdad es que la de español de España me ha gustado mucho, ¿eh? Que lo daba todo, habría dicho. Me gusta, me gusta, me gusta más incluso yo creo que la voz de Drac aquí que la de español de España. Maldraxxus, donde los ejércitos de las cinco casas lucharon codo a codo para proteger el reino de la muerte. Fue aquí donde servía la casa de los ojos. Curiosa elección para un alma guerrera. ¿Pero es eso contra quién luchaban? Mira, esto me gusta más. O bueno, me eran ajenos también me gusta. Lo de sus métodos me eran ajenos también me gusta. Con el tiempo me acostumbré a la vida después de la muerte. ¿Ves? Me gusta más esta traducción también, sí. Aunque es difícil, ¿eh? La casa de las clagas está en ruinas. Un quinto de Maldraxxus fue arrasado. Cuesta creer que fueran tan descuidados. Quizás no lo fueron. Pase lo que pase, Maldraxxus no puede olvidar su propósito. Pues si fracasamos en nuestro deber, las tierras de las sombras caerán. Me gusta más las tierras de las sombras que las tierras sombrías. La casa de los elegidos aún nos apoya. Y te confío la misión de entregarle esto al margrave Krexxus. Ve. Y Draca, ten cuidado. Trae pan, Draca. Mira, ¿qué va a sacar a basura? Un rollo... Narra más, ¿no? Ese plano, tío. Ese plano es la hostia. Sobrevivientes, por Dios. Supervivientes. A la chaval. Sobrevivientes. Pero, por favor, sobrevivientes. Así que, estos son los traidores que mencionaste. Y jamás dejaría que esa urgora me impida entregar el último mensaje de mi señor. Ante semejantes pruebas, la espada se quiebra o se afila. Les ofrezco la clave para salvar Maldraxxus. Lo siento, Margrave. No me dijo cuál era la clave. Una guerrera tenaz. Con las habilidades de una espija maestra. La clave para muchos problemas. Vamos. El enemigo atacará pronto. Debemos prepararnos. Me gusta más como lo han hecho en esta versión, ¿eh? Esta vez me gusta más esta versión. Yo soy un lobo gélido. Y hoy soy varonesa de la casa de los elegidos. Y ante todo, protectora de Maldraxxus. Pues sí, pues sí. Me gusta más, yo creo, esta versión que la de Español de España. Tendría que probarlo otra vez a ver. Pero en general, a grandes rasgos, yo diría que sí. Que me ha gustado más esta que la de Español de España. Pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué os parece? ¿Vais a jugar Shadowlands? ¿Lo tenéis ya pillado? Ponedme en los comentarios y recordad que aquí estaremos jugando. En twitch.tv barra las cositas de José Ra. No sé si lo restrimearé a YouTube al mismo tiempo. No lo sé. Pero bueno, vamos a ver. Vosotros seguidme si queréis por Twitch y todas esas cosas. Tengo un link tree donde podéis ver todas mis redes sociales y el Discord y todo eso. Así que si os animáis, pues ahí me encontraréis. En fin, ponedme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. ¿Cuál es la versión con la que os quedáis? Y nada, nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto, en el próximo vídeo o directo, lo que sea. Vamos, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!